Cuando tus ojos azules Lloran sus penas secretas Parecen dos violetas Temblando bajo el rocío Y esos ojos a mormillo En su infinita tristeza Tienen toda la pureza Del agua clara del río Ojos azules, azules, azules De dulce melancolía ¿Quién se llevó tu alegría? Y humedeció tu mirada Hay ojos azules, azules, azules Tu sublime transparencia Es como una penitencia De mi alma enamorada En el azul de tus ojos Hay un recuerdo grabado Que te aleja de mi lado Mirando a la lejanía Aunque tu boca sonrilla Y quiera fingir ternuda Lo niega con amargura Tu mirada triste Música Ojos azules, azules, azules Tu sublime transparencia es como una penitencia de mi alma enamorada